Amigos televidentes, estamos de regreso y hoy día quiero comentarles que vamos a entrevistar a un médico ecuatoriano que ha tenido y está teniendo mucho éxito de hecho en su profesión en los Estados Unidos. Nos acompaña el día de hoy el doctor Anthony Sierra. Él es médico tratante del Centro Médico de Sanford en Sioux Falls, South Dakota, profesor de la materia de obstetricia y ginecología en la Universidad de Medicina de Sanford de la Universidad de South Dakota y coordinador de la rotación ginecológica para los residentes de cirugía general de ese hospital y es el presidente saliente del colegio de ginecólogos de ese estado de South Dakota. Bienvenido doctor Sierra a nuestro programa, sé que le estamos robando su tiempo que es muy valiosísimo, pero muchísimas gracias por apoyarnos el día de hoy en este su programa Viva Mejor. Doctor Ramón Cayo, muchas gracias por su invitación, un placer estar en su programa. Bien, estas llamadas a través de Skype, o sea, estamos con el doctor Sierra hablando a larga distancia y queríamos comentarle, o sea, mejor dicho que usted nos comente, ¿cómo podemos hacer las mujeres para prevenir o aliviar un poco estos síntomas de la menopausia y que hemos venido tratando con el doctor Marengo a lo largo del transcurso de este programa? Cuéntenos doctor Sierra, usted en su experiencia y estando en los Estados Unidos, ¿qué hacen allá con las mujeres que ya empiezan pues este periodo de la menopausia para prevenir o aplacar un poco los síntomas que por experiencia propia le digo, pues no son tan bonitos que digamos? Doctora, no todas las pacientes tienen estos calores o focos, una de cada cinco mujeres en realidad no tiene estos síntomas y son muy afortunadas. Así es, totalmente. Pero en general la primera parte de eso es educar a nuestras pacientes porque es un momento de reflexionar en la salud y planificar para prevenir problemas. Y estos síntomas iniciales de calor y de sofocos hacen que la paciente venga a nuestra consulta. Por supuesto, ella quiere una solución inmediata para esos problemas. Y nosotros vemos esto como una oportunidad para tratar la paciente y establecer una relación médico-paciente de largo plazo. Así es. Para poder tratar los problemas silenciosos como son la osteoporosis, como son una aceleración de los problemas cardiovasculares. Es decir, las mujeres en el inicio de su vida cuando tienen el beneficio de las hormonas femeninas, la incidencia de enfermedades cardiovasculares es menor que la de los varones. Es verdad, estamos protegidas, estamos protegidas por el estrógeno. Pero una vez que entran a la menopausia, sí, están protegidas. Una vez que entran a la menopausia, su nivel de problemas cardiovasculares aumenta. Se equilibra con el de los varones, que siempre es mayor. Es verdad. Doctor Sierra, vamos a contestar una llamada de una amiga televidente y radioescucha de este programa nos está haciendo. Adelante, vamos. Buenos días con la llamada, por favor. Sí, buenos días. ¿Cómo es su nombre y de dónde nos llama? De aquí del norte de Guayaquil, María Fernández. Si tenga la bondad de que recomiende, por favor, un profesional que aplique el láser contra la resequedad vaginal. Gracias. Buenos días. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ya le vamos a recomendar a alguien. Humberto, ¿tú tienes, haces ese procedimiento que la paciente nos dice? ¿Conoces a alguien que lo haga? No conozco realmente en nuestros medios si alguien... Tony, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de esa experiencia con el láser para la resequedad vaginal que nos está preguntando Ana María de Guayaquil? En los Estados Unidos sí tiene, hay cierto interés, pero todavía la efectividad no se ha confirmado. Hay ciertos estudios pequeños que muestran cierto beneficio, pero inclusive la gran mayoría de las compañías de seguro no lo cobren hasta que haya evidencia más sólida y estos procedimientos, si la paciente está interesada, los tendría que pagar la paciente fuera de su seguro médico. O sea, es un procedimiento que está todavía en estudio y que no está comprobado ser efectivo 100%. Es lo que queremos que en este caso la paciente esté consciente de eso. Y aquí en el Ecuador no tenemos todavía personas que lo hagan. En todo caso, pues Ana María está abierta la puerta, el doctor cierra sus órdenes. Cualquier cosa nos llama después acá al set para poderle dar los datos del doctor. Vamos a ver una nota ahora, amigos televidentes y radioescuchas, sobre este tema de la prevención de la menopausia. Vamos con la nota que nos tiene producción, por favor. Prevención en esta etapa. La menopausia es una etapa natural que llega a la vida de toda mujer. Puede tomar precauciones para este periodo de cambios. Evite complicaciones de cardiopatía, controlando la presión arterial y el colesterol. El consumo de cigarrillo puede causar menopausia temprana. Los ejercicios de resistencia ayudan a fortalecer los huesos y mejorar el equilibrio. Consulte con su doctor la medicación adecuada si tiene síntomas de osteoporosis o antecedentes familiares. Consuma alimentos ricos en soja, ya que están ricos en estrógenos. Tome complementos y alimentos que contenga vitamina D y calcio. Ok, y yo creo que a nivel mundial, tanto aquí en Ecuador como en Estados Unidos o donde sea, la prevención de la menopausia terminará siendo casi siempre la misma. ¿Qué opinas tú, Humberto, al respecto? Bueno, muy de acuerdo con el doctor, la menopausia es un momento apropiado para aprovecharlo, para poder entablar o establecer una relación de mayor acercamiento con la paciente. Pues, adelante la paciente va por la presencia de los primeros síntomas, como hemos conversado. Como bien dijo el doctor, no todas las pacientes presentan los mismos síntomas. Hay síntomas que pueden estar ausentes en ciertas pacientes. O sea, yo he tenido conocimiento presente, gracias a Dios a mí no me pasó eso, me dieron los sofocos, algo de insomnio, pero yo he conocido amigas mías que les atacan los nervios terriblemente. Entonces, allí ya la cosa es un poquito como que más grave, ¿no? Y las alteraciones psicoemocionales pueden ir en dos extremos, ¿no es cierto? Desde momentos de tristeza, tendencia al llanto fácil, depresión. Hasta el suicidio. Depresión. Claro. O como en otros extremos está también lo que es irritabilidad, mal humor, mal genio, ¿no es cierto? Entonces hay estas alteraciones del estado mío. Y pobrecitos los maridos que tienen que aguantarnos, ¿no? Porque, Dios mío, yo me acuerdo que cuando estaba en esa etapa, y yo ahora lo reconozco, mi marido es un ángel, me está viendo, pero no quiero que se crea tanto. Pero sí, en realidad me aguantó mucho, porque a mí me daban a veces esos ataques de ansiedad y de pánico que él iba manejando y yo pegaba el grito de vez en cuando, sin ningún motivo, ninguna razón. Entonces eso cualquiera lo altera. Entonces, sin embargo, él siempre conservó la calma. ¿Cuál fue la solución que yo manejara? Tú puedes creer. Entonces, yo tomaba el volante y se pasaba todo el asunto. Entonces, esto es algo extraño, pero... Un tipo de terapia. Ajá, exactamente. Es un tipo de terapia. Entonces, miren ustedes, las mujeres, como tú bien dices, actuamos diferente y no... La sintomatología es muy distinta en cada una. Gracias a Dios, esto fue pasajero, no duró más de tres meses. Esa es otra, que el tiempo puede variar, era de acuerdo a la mujer también, pienso yo. Vamos a contestar una llamada para seguir con este tema tan interesante. Muy buenos días. Adelante con la llamada. Muy buenos días, doctorita. ¿Cómo está usted? Le saluda Nelly Angeliquín, de aquí, de la ciudad de Amazon. Hola, Nelly. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal el clima por allá? Aquí, medio brío. Ah, qué bueno, qué bueno. Cuéntenos, Nelly. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es lo que pasa es que yo tengo a mi madrecita y tiene 42 años. Y está dando la premenosposia. Lo que yo quiero saber es, o sea, ¿la premenosposia da a esa edad o a qué edad de la menosposia? Lo que pasa es que mi madre se siente mucho dolorido, o sea, más con todo, no sé si son las síntomas de la premenosposia o no sé. De eso me refiero, de eso es inquietud. ¿Y qué puedo darle o algo para que caigan los dolores? Que le deben mucho, lo puede hacer con la cabeza, los piernas, le requema la espalda, todo eso. Antes de darle rápido. Ok. Ok, perfecto. Vamos a contestarle inmediatamente su pregunta. A ver, la edad de la menopausia varía según las regiones porque existen factores de diversas índoles que influyen, pero en nuestro medio la edad de la menopausia se calcula aproximadamente a los 48 años, en promedio. En promedio. Es decir que puede ser un poco antes, puede ser un poco después, según el tipo de paciente. Pero en promedio 48 años la menopausia. Los síntomas de premenopausia se presentan aproximadamente de uno a dos años antes. Es decir, si la menopausia en promedio va a los 48, los síntomas premenopáusicos pueden estar desde los 46, 45 años. Y menopausia precoz es desde los 35, 40 años, ¿verdad? Ahí la menopausia precoz y la menopausia prematura, que son casos extremos, puede ser en edades muy tempranas incluso. Perfecto.